Bienvenidos a este quinto capítulo de Ídolos, un capítulo muy especial con un protagonista muy auténtico, muy verdadero del fútbol, Rojiblanco, que significa el sueño de convertirse en futbolista, de tener a un referente como el mágico González, apodado, bueno, le afirmaban que era un jugador brasileño en el cuerpo de un alemán incluso, todos recordamos su mítica celebración del arquero que ha sido copiada por muchos delanteros importantes y por supuesto protagonista del famoso doblete con el Atlético de Madrid en el 96. Sin más preámbulos, bienvenido Kiko Narváez. Muchas gracias, muy buenas. Bueno, vamos a empezar un poco por tus inicios, empezaste en el Cádiz, llegaste con 13 años, debutaste con 19, ¿cómo fue todo aquello, cómo empezó? Pues como cualquier otro crío, cumplir un sueño, ¿no? Solo con la diferencia es que con 13 años me tuve que ir fuera de mi casa, dejando a mi familia, dejando a mis amistades, a todo lo que tiene un crío por vivir, ¿no? Y costar, pues mucho trabajo, sobre todo a la hora de adaptarte, fuera de casa, con veintitantos compañeros más de la pedanía de lo que es Cádiz y bueno, con 13 años, pues buscándote la vida como si estuviese en la mili, ¿no? En la mejor cama te la tenías que buscar dentro de dos o tres años, tenía que llevar el desayuno a los compañeros que era mayor que yo, pero me curtió, la verdad, que después del paso de los años, ya con 15 años tenía la mejor cama, que era una de matrimonio que quita el sentido, después los desayunos ya no los llevaba yo, pero en definitiva fue una escuela que de cara al futuro me sirvió mucho porque, hombre, tener necesidades como la que tuve en su día, del cariño de tu familia y después la lucha en el día a día, en Campo de Arena, en lo que te tenías que limpiar las botas, las vendas, en la pensión, tener la que recoger tú. Claro, ahora ver los niños de hoy con 13 o 14 años que tienen representantes, que tienen ropa nada, que tienen todo, digo, a nosotros como les falta hambre a esta gente de acostarse en la cama y tener tres heridas, que se te quede pegado en la cama, pero bueno, yo creo que al final me sirvió la mejor escuela, de curtirme y con 13 años buscarme la vida, pura acto de supervivencia. Bueno, como he dicho un poco en la presentación, tú lo has dicho en varias ocasiones, he ido atrás a Mágico González como jugador, que lo has visto siempre como referente, incluso he visto que tenías vídeos de él, ¿le has llegado a conocer? Sí, sí, estuve en su casa y se venía a comer con nosotros al restaurante donde comíamos, donde nos pagaba el Cádiz la comida, la pensión y también los estudios, y lo del Mago era llegar a lo que es el restaurante y flipar en colores, porque había veces que no traía zapatillas, otro día chaquetón, lo iba regalando por la calle a la gente que lo necesitaba, y después futbolísticamente te puedes imaginar a un tío el cual te hacía la rabona, cambios de orientación de 40 metros, te tiraba falta, penalti, decía de 10 te marcó 9, y a ver, Mel cogía y de penaltis, de rabona la ponía a un lado y a otro, he de decir que nos escapábamos algunos del colegio, entonces FP, pues yo estuve estudiando un año carpintería, otro año estuve estudiando automoción, y ya con 17 años, el último año me obligaban a estudiar, y estudié auxiliar de clínica, pues eran todos chavalas, y éramos tres chavales, entonces pues no lo pasábamos de categoría, pero nos escapábamos de lo que es el instituto para ir a ver los partidos de los jueves del Mago, más que González. Era otro mundo, muchos dices, joder, que exagerado, todos los que jugaste y lo viste y al Mago deciden siempre lo mismo, digo, esto es muy fácil, hay un, a día de hoy en YouTube y todas las movidas, te metes un vídeo que hay de 13 minutos y después vienes y dices, coño, pero si hacía rabona y caño, y hacía un regate que con el interior y en el aire la cambiaba con el exterior, y ya todo Carranza decía, ahora, 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 y era cuando iba a hacer el regate. Pero no abajo, lo echaba arriba, y es que yo no he visto nada igual. No, no, yo, y ni lo intenté, si tienes problemas de menisco y eso se te puede, pero era único, genuino, pero a la vez único. Y estando con él, ¿cómo es como persona? Porque siempre se le ha visto así como muy tranquilo. Sí, lo que llamaban encima era que era un tío muy culto, que parecía la sensación de ser un bohemio, pero después siempre te dejaba unas frases que te hacía pensar, y digo, coño, qué es lo que ha dicho el mago, pero un tío muy, muy preparado, pero a la vez también muy bohemio, no sé, ahora que se lleva tanto el tema de la meditación y el budismo y todo, digo, el mago lo mismo, está en casa y el tío relajado, pero después se transformaba un poquito por la noche, la noche a ella era un poco menos controlable. Ahí cambiamos todos también. Claro, menos controlable, y también él venía del Salvador, de repente se vio con un sueldo y un dinero importante y a la hora, pero era muy generoso, macho. Él, si no tenía, si tenía que comer cualquier detallito y le daba a la gente de comer por ahí, pues siempre echaba un cable. Después él tenía a Emilio, que era un enano, bueno, un enano que lo llevaba a todo sitio, un forescope XR3, y tenía una ventanita aquí y sacaba al enano por fuera, iba por todo Cádiz. ¿En serio? Emilio, no, parecía aquello como la cabalgata o algo así, saludando a... Pero ese no era su mayordomo, ¿no? O sea, el famoso mayordomo. No, ese, bueno, es que tenía tanta gente alrededor del mago, pero este después hicimos un partido en El Salvador hace 10 años, homenaje a Mágico, y la única condición que puso el mago es que fuese Emilio. ¿En serio? Si no, Emilio, él decía que no jugaba, 25.000 personas, el campo lleno, televisión, en directo, y ahí estaba Emilio en el banquillo, pero en Emilio salimos del avión y todas las cámaras, jugamos Francesco y mucha gente, el sudamericano contra el Cádiz, y las cámaras se fueron para Emilio, macho, el mago se fue para Emilio, levantó, bueno, fue a programas de televisión con nosotros, Emilio fue, y en el minuto 89, de repente, claro, se escuchaba en el campo, Emilio, coño, la gente quería que saliese Emilio. Increíble. No, no, que lo vestimos, y jugó Emilio, tenía unas panamas ya de estas así, grandes, macho, que le estaban las medias, y le dijo, Hugo, va calentado, calienta, y se coge a calentar, y dice, sí, ve, y vuelve, y dice, no, mientras voy y vuelvo ya ha terminado el partido, pedazos de, ¿cómo voy a calentar? Entonces lo cambiaron por mí, yo me fui, y jugó tres, cuatro minutos, y todo el campo, pues fue la única condición que puso el mago, es si no iba a Emilio, no jugaba, y no vea la que tenía montada allí en El Salvador, porque se paralizó El Salvador para ese partido, increíble. No, no, es un prenda a un tío, una nobleza y un corazón, lo pasaba y después, bueno, pues, se le iba un poco la pinta. He llegado a escuchar incluso comparativas que decían, si Mágico hubiese querido, hubiese sido mejor que Maradona, tú que has estado muy cerca con él, tú de verdad crees que está ese... Yo me quedo con lo que dijo Maradona, que hicieron una gira por Estados Unidos, jugaron contra el Cosmo y todo el rollo, iba Mario Sillo, que también jugó en el Málaga y en el Cádiz, y Mágico González, y le preguntaron a Maradona, oye, ¿qué tal la gira? Y dice, pues sorprendido, y eso, y dice, no me la dan a mí, se la dan al mago, ¿cómo? Y dice, joder, que todas las pelotas van para Jorge. Dice, pero ¿qué te tiene que envidiar? Y decía, pues visto entrenando y jugando, creo que le tengo que envidiar yo alguna que otra cosa. Y ya el otro día, no sé, colgó en Instagram o algo Maradona, comparándole que nunca había tenido, ¿no? Gente que... Un rival, el rival. Un rival y metía al mago, metía entre ellos. Sí, sí, ya te digo, se quedó prendado el Diego del mago. Vamos a avanzar ahora un poquito también en tu carrera, porque sobre todo al principio un momento clave fue esos Juegos Olímpicos de Barcelona, no, del Taidón, ¿no? Que además tuviste un papel importante en la final. ¿Cómo lo recuerdas esos momentos, Zacate? Pues el trampolín, o quizá cuando nos dieron la medalla de oro, pues podría decir que me dieron el carnet de futbolista, o yo venía del Cádiz Club de Fútbol. Habíamos jugado la promoción contra el Figuera, nos salvamos en el último partido. Algunos venían de ganar la Copa de Europa, como el Pep Guardiola, Chavi Ferré, en Wembley. A la Sampdoria también había ganado la Liga, la Copa del Rey, no sé si estaba también en el Atlético de Madrid, con Solozaba, Super López. Claro, yo venía de jugar la promoción, Cádiz-Figuera, de repente me veo a esta gente que habían ganado la Copa de Europa hace poco, que iba ahí de la Ceniciento, era el Ceniciento allí en la Olimpiada. Y sin embargo, pues se lesionó Manjarín, se rompió el autor, yo que iba suplente empecé a jugar los partidos titular, acabé titular indiscutible, jugando por delante de Guardiola. Y ahí tuvimos una conexión futbolística que después me quiso llevar, bueno, hablando con gente para irme al Barcelona en su momento. Después, todas las pelotas siempre me buscaba a mí, me decía, joder, con el tiempo he jugado con Laudro, con Roberto Bayo y contigo, y sin mirarse que me la aguantaba, me la dejabas de cara, entonces, joder, menudo chollo, no sé qué me aguanto. Siempre el Pep, cuando habla de gente que ha jugado y ha facilitado la labor, siempre. La verdad que es un orgullo escuchar de él con lo pesado que es en esto del fútbol. O sea, que pudo haber alguna posibilidad de que... Sí, sí, lo tenía casi hecho cuando llegó a Rigosaki, nosotros veníamos del Mundial, creo recordar, de Francia, él quería o prefería a Christian Bieri y a Juninho, y dijeron, oye, mira, tío, yo no te voy a engañar, pero prefiero a esto. Digo, no, yo tampoco te voy a engañar, yo voy a entrenar como uno más, y después lo que surge, si sale alguna posibilidad, pues os quito un peso encima. Pero después se colapsaron la centralita, había muchos socios y gente que no quería que me fuese, que si no se quitaba, se borraba, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, Bieri se fue, nos dejó colgados en el último segundo, yo jugué arriba con Juninho, acabé capitán, y a Rigosaki, joder, eres un campeón, yo no esperaba, viéndote en el día a día, no era como no sé cuá, más, 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 está infravalorado, no sé qué, le dio el tío una importancia, hasta que en noviembre me lesioné ya del segundo tobillo, ya me tuvieron que operar en febrero de los dos tobillos, y ya se truncó absolutamente todo. ¿Y cómo fue esa convivencia en Barcelona? Porque había grandes, has hablado ya de Guardiola, hasta Luis Enrique, muchos otros, creo que te he llegado a escuchar que era muy peligroso, porque eris chavales de 20 años, que había mucha fiesta, ¿cómo recuerdas todos esos momentos? No, los momentos con el paso del tiempo, que menos más que no estuvimos en la Villa Olímpica, y coge un 20, 21 años, no sé, al tercer día, las primeras máquinas que se gastaron fueron, no fueron las de los sanguines o de las gatas, se gastaron las de los globitos, sí, se gastaron, entonces pues te hubiese distraído, y en Valencia estábamos aislados de todo, en Mestalla empezaron yendo poca gente, y acabamos en semifinales contra ganas del estadio, absolutamente lleno, pero sí que hubiese sido una distracción lo mismo determinante, pero no hubiese sido. ¿Alguna pregunta que se pueda contar de esas épocas que...? No, allí que vivimos la vida de Brian 50 veces por culpa de Pinilla, peliculón, pero ya estábamos de la cara así, estábamos ya cansados, después hubo también una movida con el tema de las primas, que no... Con la federación. Con la federación, porque no era deporte, ¿no?, olímpico, entre comillas, el fútbol, y entonces la federación dijo que no daba absolutamente una peseta, y entonces, claro, yo venía del Cádiz y digo, yo quiero jugar esto, sí, sí, algunos de aquí tenéis contratos de categoría, pero yo pago por jugar una Olimpiada, algunos decían, y después no nos quisieron llevar, le ganamos a Colombia a la apertura, a la inauguración de la Olimpiada, que era lo mejor, con diferencia... Por Zafsteig, ¿no?, Enid. No, no, que pagamos un charte, pagamos un charte, entre los jugadores, pagamos un charte, y dije, bueno, no vamos a perder que es lo mejor, de los niños, allí con el príncipe entonces, con la bandera, los sombreritos, que liamos, por cierto, una, que no veamos, y dije, no, no liadla, no sé qué, y lo único eran los futbolistas, porque entonces empezaban las cámaras aquellas que se llevaban aquí, y claro, tío, veíamos la cámara, y peleándonos por salir, Pinilla, el Pitu Abelardo, éramos todos, y después vimos a los verdaderos, al Dream Team, de verdad, nos fuimos por pata para ellos, pues si hubiese a día de hoy móvil y eso como había entonces, claro. Eso era la lente. Entonces, a los que hay hoy, nos fuimos a abrazar a esta gente, claro, estuviste con Michael Jordan. Estuvimos junto a esta gente, pero nos fuimos, vamos, rompimos la fila, y ya después una charla de Vicente Miera, los, los únicos, y se veía peleando una piña para salir. Bueno, leí también una de las anécdotas, que uno de halterofilia se te cayó encima. Sí, en la fiesta al final de la espuma. No sé si era después, yo creía, te lo juro, que se tropezó y cayó encima, y después no sé si era el entrenador de Marian Jones, o algo así, una que, pues el marido, no sé, después se separaron, era su entrenador y estaba allí, y era ciento y pico largo, pero sí, entonces nos resbalamos él, y claro, nadie no podía gritar porque estaba la espuma así en la fiesta, y me quedó a punto de asfixiarme, y sí, 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 sí. ¿Y dónde fue la fiesta esa? Allí en la villa. En la misma villa. Fue una fiesta que decían que había fiesta esa de vez en cuando, por eso te digo, pero nosotros ya la vivimos cuando acabó todo. Pero esto fue antes de empezar los juegos. No, 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 esto fue yo al final. Al final. No, no, la tiene mi madre, o eso pienso, que la tiene mi madre. Bueno, también afirma que también fueron como quince amigos suyos al estadio, ¿no?, en un forescore. En tres forescore, y dio la casualidad, hicieron Jerez-Barcelona, Barcelona-Jerez, hicieron cerca de dos mil y algo kilómetros en un día y medio, entraron en el hotel aquel de cinco estrellas, cuando entraron los quince de mi barrio, no te puedes imaginar. Los llegaste a ver, ¿no? Sí, sí, claro. Conseguimos las entradas, estuve pidiendo entradas allí como loco. ¿Te lo llevaste de fiesta también o no? No, esto no. Esto ya lo llevaban acoplado. Venían ya de Jerez con las fiestas encima, pero recuerdo entraron en el hotel de cinco estrellas y allí… ¿Esto qué es lo que es? No liármela, no liármela por lo que no queráis. Y otro tumbado en el césped en la parte de fuera, estaban cansados y le dolían la espalda y eso. Le llevaba una pancarta, Kiko, el mejor de Jerez. Y estaba allí al fondo, por uno de los goles, cuando yo marco le estoy en el corne y le estoy señalando a ellos y después dando la vuelta le estoy diciendo, tranquilo con el coche, a ver si con la euforia me la vais a liar, no sé qué, no sé cuánto. Pero estaban allí, en los quince de mi barriada. Su buena participación con el primer equipo del Cádiz y también haber sido oro olímpico, le valió también fichar para el Atlético de Madrid, justo, al poco tiempo. Al poco tiempo vine aquí al Atlético de Madrid con Quevedo, un compañero del Cádiz. Y nada, el primer año fueron complicados, fueron difíciles, con la duda de si era o no era yo jugador para el Atlético de Madrid y con una desconfianza y la autoestima por los suelos. Fue un año jodido, difícil. El primero le digo, uff, esto se me hace a mí, se me hace bola, macho, esto se me hace grande. Sin embargo, Miguel Ángel Gil entonces confió, no se me cedió al Real Valladolid y ya pues el otro año fue algo mejor y el tercero muy bien, cuarto muy bien, quinto, hasta que llegó el tema de la lesión. ¿Y cómo fue el contacto? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo fue el fichaje? ¿Cómo se fragó? Pues esto había una movida de entonces, había unas acciones, el Atlético de Madrid compró al Cádiz Club de Fútbol y estaba Enrique Cerezo por ahí, no sé qué, y al final nos llevó a mí, a Quevedoa, al Atlético de Madrid. Había una oportunidad del Deportivo de La Coruña, que era el Superdeport, también el Zaragoza, también el Tegrife, y al final pues fue el Atlético de Madrid el que se hizo con nuestro servicio porque también apostó en comprar lo que es el, las acciones del Cádiz. Y luego estamos ganasteis el doblete, que fue uno de los momentos más grandes de la historia del Atleti. Eso tuvo que ser la leche ahí, el Atleti ganando líder de Copa, la fiesta jugó de Gil. Sí, hombre, la liamos. Salió todo allí, fíjate que éramos reacios nosotros al tema de la camargata esa que se montó, después nos lo pasamos, porque decíamos, vamos a ir en coches de caballo, pero es que todo el mundo lo celebra de esa manera y era surrealista. Después la fiesta en el Calderón, bueno, con los Ketama, Azúcar Moreno, yo me traje a un dúo que era una bajita plateada de noches de bohemia. Pues mítico. Sí, señor. ¿Cómo nos va a meter ahí? Cantar, tío. Vosotros cantar. Tenían un temblique con 50.000 tíos que no habían cantado nunca y de repente el Calderón lleno y pegaron un pelotazo que no vea. Mira, yo me quité lo deportivo un peso encima, ya te digo por lo de la autoestima, que creía que no podía llegar a jugar en un club con el Atlético de Madrid. Y ahí fue la mochila la que dice tú, le has dado tú a toda esta gente que ha estado con nosotros sí o sí, como es la afición, darle la posibilidad de disfrutar con la Copa y la Liga. Hay un punto de inflexión en la vida de muchos de nosotros, sobre todo a la hora de creerte que podías ser líder de un club con el Atlético de Madrid. Bueno, la llegada de Antic fue clave, ¿no? También en el club. Sí, hombre, la de Errado. Y fíjate que fue un fichaje que venía Molina del Albacete junto con Santi. Lugo Pene venía con un problema de un tumor en un testículo. Por eso fue... Eran casi, ¿no? De retales, como quien dice, joder, este equipo... Y sin embargo empezamos a ganar los torneos de pretemporada y nos lo creímos y empezamos poco a poco, macho, a ganar el partido. La situación de... Sí, sobre todo lo que ya te digo, muy importante de la pretemporada, de ganar y de una manera jugando muy... La verdad, muy bonita de cara al espectáculo. También para nosotros, pero hay muchos riesgos. Teníamos a Molina el portero jugando del libre. Jugamos un 4-4-2 con Lugo Pene y conmigo. De 1,90 a los dos, Milinko Pandiga había costado, pues ahora serían 480.000 euros. A día de hoy, que algunos lo cobran en una semana. Ahora estamos escuchando fichajes que lo pagan en la premia de la semana. Firmamos a un jugador que después fue vital e imprescindible. Con todos los goles de falta, los centros que no metía... Es espectacular. Margarita le dejaba hasta un... Sí, sí, allí en el corre. Y sigue todavía. Vamos, eso que se tiene que respetar sí o sí. Pero fue, bueno, lo que es entonces el Atlético de Madrid. Una montaña rusa que de repente... Y casi con retales. Lugo Pene nos ha hecho un cable increíble. Y raro, evidentemente raro mío. Jugando en ese 4-4-2. Jugando en la línea a 5 metros del centro del campo. Presionando arriba. Una locura, pero bueno, bendita locura. ¿Habas hablado de jugadores como Pene? Como Simeone también. Como Molina. ¿Cómo era Caminero? ¿Cómo era la vivencia con ellos? ¿Alguna anécdota así que puedas así contar? ¿Algún entrenamiento? No, hay una con Arrigo Saki. Cuando vino de que teníamos un lateral niego que el chaval no sabía castellano. Y estuvo durante todo un entrenamiento echándole una bronca. Porque a la hora de equilibrar el equipo, subir, bajar... Y el chaval se puso nervioso y no entendía absolutamente nada. En un momento le digo, mister, no lo notas que no entiende nada, que no sabe. Relájate un poco, no sé qué, no sé más. Me miró y se cayó. Y ya en el vestuario dice, puede llamar a Kiko? Y fui, sea la última vez que en público usted me comenta algo de un entrenamiento y de un compañero. Me parece muy bien que haya dado la cara, que haya comentado y defendido a su compañero. Pero al entrenador en público no se lo vuelva a hacer. Y así fue. No se lo vuelve a hacer. Además, me miraba al mister Arrigo, que para mí ha sido lo mejor. Y eso que estuve solo cuatro meses con él. No contaba conmigo al principio, pero un tío que en el aspecto futbolístico, los conceptos y los entrenamientos, para mí ha sido el mejor que he tenido yo en mi vida de Cordiva. Arrigo, y eso que estuve cuatro meses con él. Ahora de achicar, de presionar, de trabajar, de vascular, de convencer, de ser honesto y humilde, que hasta con el que limpiaba como el que abría la puerta a los buenos días, lo llevaba a desayunar. Bueno, un ejemplo de tío y la verdad que siempre, que comento algo de lo que es el tipo de futbolista, Arrigo Saki sale a relucir siempre. Uno de los pioneros del fútbol moderno, con el Milan esa... Vamos a ver. ...una adelantada, es que esto historia. Hay equipos que se quedan, ¿no?, por los jugadores y el Milan, por mucho de Van Basten y el Gulli, todo el mundo habla del Milan de Arrigo Saki. Fue el creador del hilo, porque se descubrió cómo jugar y que lo ganaron todos. Ahí, como después de Johan Cruyff, en su momento, ahora también Guardiola, pero hay equipos de autor. Y ese era de Arrigo Saki a la hora de los pelotazos y de achicar y quedar en fuera de juego los equipos, que todo el mundo decía, bueno, ¿cómo sale en todo con Varesi? Además, tenía ahí la prolongación suya, que era Varesi con Costa Curta, después aparecía Maldini, Casotti y compañía, pero era un auténtico lujo. Verlo desde arriba, parecía de verdad, ¿eh?, que estabas liado tú. Acoplado, ¿no? Sí, sí, sí. Que había entrenamiento. Con nosotros no lo hizo, la verdad. Pero que amarraba a los silos, para que estuviesen saliendo en bloque y que no hubiese más distancia de lo normal. Hablabas antes también de líderes, de lo que supuso ganar el doblete en ese cambio de mentalidad. Y se me viene a mí a la cabeza el Cholo, que ya se le veía a lo mejor, ¿no? Desde esa época que era un líder en el campo, tú ya creías que iba a ser un gran entrenador. Yo creo que hasta su profesor en la guardería ya lo veía líder. Desde el chiquitito aquel es líder. Fíjate que eso hay cosas que el liderazgo para mí lo trae de serie. Es la gente que te contagia, que te ilusiona, que te transmite, que te comunica, que vive algo con pasión y termina convenciéndote. Porque al final el orgullo y la actitud todo el mundo lo tenemos, ¿eh? No, pero lo más importante es que alguien pueda hurgar y sacártelo. Porque hay gente que se va a retirar del fútbol sin saber que tiene un orgullo y unos huevos que no vea. Entonces dice, no, es que le faltaba. Seguramente no dio con alguien que supo sacárselo. Y el Cholo en eso es un experto. Y ya como jugador ya lo era en el día a día, entrenando, comentándote que hoy te va a coger este que te marca, ha jugado el Zaragoza y te va a secar y hablaba con el otro. Y si a la hora de tener un partido importante alguno dormía a la siesta, él te llamaba y tenía que decir, sí, estoy despierto, porque no te dejaba dormir, no entendía que pudieses dormir jugándote algo, como por ejemplo el último partido contra el Albacete. Joder, estaba yo en el campo ese día. Es un tío que ha venido para eso, para liderar. Yo siempre lo digo, Cholo tú has venido para entrenar, no has venido para jugar al fútbol. O sea, ya se le veía, ¿no? ¿Alguna anécdota con el que tengas en algún partido? No, nosotros nos reunimos una vez en el Trofeo Colombino en Huelva y cogió él, acabadito de llegar, estábamos jugando mal y dijo, oye, la habitación tal, quiero... ¿Quién ha dicho esto? El Cholo. El Cholo, coño, el Cholo ha llegado y había acabado de llegar y hizo una reunión sin los entrenadores. y él hablando, diciendo, oye, vamos a hacer una temporada de mierda, si seguimos de esta manera, si hacemos esto, aquello, lo otro, aquí os cambiamos, no sé qué. ¿Tú qué quieres hacer en la vida? Y me dice a mí. Digo, ¿cómo que qué quiero hacer en la vida? O sea, joder, dependemos mucho de ti, la manera que tú juegas, de espalda, no sé qué, no, de cuánto no tienes continuidad, te tenemos que buscar, que tú la es, a ver si, joder, te necesitamos, no, 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 no. Planteate qué es lo que quieres ser, o un crack, o ser del montón, no sé qué, aunque, además, tú pa, 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 pa. Es que es un motivador, ¿no? Sí, es que es increíble. El primer año que llegó, ¿eh? Y, aparte, ya tenía 21, el Cholo tiene 2 más que yo, pues él tenía 23 o algo así. Chavalín. Chavalín. Y ya nos juntó en una habitación, sí, sí, el Cholito. Increíble. Sí, sí. Bueno, pasando de un líder a otro ya póstumo, como Jesús Gil, ¿cuál era tu relación con él? Pues de amor y odio. A él no le gustaba que yo le contestase muchas de las cosas, yo no entendía que él, todo lo que tuviese que decir, en muchos de los casos, lo decía primero a los medios de comunicación que nos enterásemos, siempre decía que yo era un niñato, que lo sabía todo, que Pero después tenía el tío muy visceral, vehemente, todo, ¿eh? Claro. En el sentido de, pfff, ya le he tocado ahí al presidente. Después hay otros que son más civilinos y cuando menos te lo esperas ya, y no te has dado cuenta porque no lo sabes. Pero la verdad que murió y nos quedó una comida pendiente para limar un poco porque siempre hubo ahí un tira ahí afloja, pero en definitiva él lo hacía a su manera, pero él bien lo quería, lo hacía a su manera, pero el tío quería ganar y Atlético, pero pasa que muchas veces le iba la fuerza por… y yo no me callaba. La verdad hubo un partido contra la Universidad de Las Palmas en segunda, que palmamos y perdimos, y yo me llevo muy bien, me llevo con José María García. Y decía, pues, Kiko, cuando me metía la pata, no puedes decir esto, no sé qué, no sé cuánto… Y era al revés, decía, espérate que te llamo, que lo veía lo que te ha dicho el Presi… y Jesús le había dicho, ojalá se vengan nadando como pueden perder un equipo de segunda. Entonces, José María, ¿qué te meto ahora? Y en el aeropuerto… Y con la presión ahí, claro. Y te ha dicho el presidente que, Kiko, nos deberíais de venir nadando por perder. La suerte es que no ha venido él, pues si no se queda un cuarto de camino si tenemos tiempo que venís todos nadando, claro, no sé qué. ¡Buah! ¡Carlos Peña! ¿Qué has dicho? Y yo digo, nada, que el delegado, Carlos… Claro, joven. Carlos es… una de las franjas roja y blanca… No ha dicho esto, pero ¿cómo puedes decir eso? Encima no sé qué… Ya está con pescado vendido, coño, si ya sabes lo que es esto, Carlos… Y tú siempre, igual, quedando por encima. Pero ya te digo que nos quedó pendiente… No jugaba los parchís, era que jugaba a dos horas y todo el día, pero una comida, una cena, ya… yo me había retirado, ya más… quiero que era… ya está más relajado, un poquito más maduro, ha evolucionado, ya el rencor… ya no es… va uno cambiando. Claro. Pero cuando estaba en activo… era mucho gusto. ¿Las negociaciones con él de renovación y eso eran duras o…? Sí, lo que pasa es que normalmente al principio iba Roberto Solozábal, que era el capitán, que él le llamaba el Repipi… Le decía, niña, el de la UGT, ¿de dónde vas a salir un niño este? No sé qué, no sé cuánto… Pero… no, era… pero si era generoso. Si ganaba, era muy generoso. Claro, si perdían lo mismo. Perdía… pero era muy fácil sacarle y decir, pues sí, pues si ganaba… De hecho, Miguel Ángel, a la hora de negociar las primas, el hijo, no quería que fuésemos con el padre, porque cuando decía, pero esto le ha prometido… No, a Miguel Ángel no le gustaba mucho, porque era fácil sacarle… Con el padre… Sí, sí, se venía arriba y era fácil. ¿Has visto de más ahora que ya van a hacer una serie en HBO? No sé si se habrán vuelto en contacto contigo… No, no, que va, no… No, estoy leyendo ahí algunas cositas que van saliendo del Cholo, que si… Lo pueden matar, si es un indio o algo así, lo de… Caneda, no sé cuánto… Es que tiene… No, no… No, no… Puede… sin ningún tipo de… Para serie nada, sí. Es tremendo. Para serie… Bueno, hay que cuidarla bien, porque hay también muchas leyendas urbanas y cosas… Todo contrastado, que vayan mirando cosas… Pero… Pero que vamos… Solo en el jacuzzi aquel… Joder, mítico… Imperioso… Imperioso… Solo en el imperioso ahí… Un tipo muy… Joder… Sí, ya no… Bueno, pues… Ahora vamos a tener un descansito… Y… Ahora vendrán mis compañeros… Ah, vale… Y seguiremos con… Otra parte de tu vida… Vale, Kiko… Encantado… Bueno, Kiko, ahora… Ya estuviste charlando con… Cristian y con Dani… Un poquito ahí… De los inicios… De tus primeros años en el Atleti… Yo voy a ser un poquito más… Voy a ir ahí donde duele… Un poco, ¿vale? Voy a intentar que no duela tanto… Pero bueno… Te voy a preguntar sobre cosas que… Que… Bueno… Que me vas a tener que contestar igual… Aunque no quieras… No te preocupes… Eh… Después de haber logrado el doblete… La Copa y la Liga esta… Que… Yo además la recuerdo… Porque estaba… En Buenos Aires… Que lo estaba viendo… Y mi abuelo me decía… Es que el Cholo fue ahí… Contagiado toda la hincha del Atleti… Y con el bombo… Con… Sabes… Que antiguamente no era así… Que llegó el bombo… Me acuerdo de verlo por la televisión… Andándole con el bombo también… En la cancha… Era… Era tremendo… Pero… Después… Como vos hablabas antes de una montaña rusa… Luego vino la parte de bajar… ¿No? Y… Y aún habiendo formado un equipazo… Con gente que ya estaba… Y gente que vino luego… Como Hasselbank… Estaba Solari… Y estaba… Pipo Baraja por ahí… Ah Baraja… Estaba Valerón… Pues luego vino eso ¿no? Eh… El partido contra el Oviedo este… Que al final… Pues la casualidad de la vida… Que era Luis Aragones el entrenador… Y… Tremendo… O sea… El peor momento de… De mi vida deportiva… A ver… Sobre todo… Porque es la primera vez ¿no? Que… Que el equipo… Baja… Después… 62… Había una movida… En el club… De que muchos jugadores… No es justificación ni excusa evidentemente… Pero había muchos jugadores que ya estaban de… Su futuro hablando con otros equipos… Durante toda esa temporada… Porque fue intervenido el club… Hubo… Hubo… Movida… Puso el gobierno… No sé si… Pusieron a dos personas que no tenían ni idea de… De fútbol… Y quizás sea la… La espina… Por lo cual yo… Sin ningún tipo de duda… Lo hubiese cambiado por el doblete… Cualquier… Otra cosa… Que conseguimos en Atlético de Madrid… Por no vivir aquellos… Aquellos momentos ¿no? Los problemáticos del partido… Tú te puedes imaginar que jugar un partido… Estaba todo el mundo más pendiente… De los representantes y el futuro… Superlope y yo tuvimos que hablar con el juez… Porque claro… Para decirle… Oye… Las inquietudes que tiene la familia atlética… Lo que es la afición… La gente que está trabajando en el estadio… Los jugadores… Quieren saber si esto va a seguir intervenido o no… Claro… Y fueron unos meses… Que es muy muy duro… Y dificilísimo… Porque no le daban el club… A Jesús Gil… Y en esa incertidumbre… Pues… Acabamos… Acabamos bajando en movimiento… Y eso… Lógicamente… La presión esa… Y bueno… Esto de no saber que iba a pasar… También nos hubo… Sí… Totalmente… Yo ya te digo que… Había semanas… Que algunos jugadores… Yo tengo la sensación… Que no sabía ni contra quién jugaba… Pues estaba hablando con representantes… Para salir… Porque el club… Si seguía de esa manera… Tenían que buscarse… De hecho… Bueno… Ahora luego hablaremos de ello… Pero cuando descendió… Se fueron un montón… De jugadores… Un montonazo… Después el tema de la lesión… Yo me quedé… Pero hubo… Mucha gente… Que ya lo tenía casi… Apalabrado… Oye… Y tú… Cuando le hacen el penalti… A Hasselbein… Y lo patearon… Las imágenes las ves… Y yo… Creo que estás por ahí… Dando vueltas… De un lado para otro… Como diciéndonos… Es que no quiero ni verlo… Que… ¿Qué pensabas tú… Pensaba… Sobre todo… En la gente… Y en lo que se te puede quedar… Ya para… Para el futuro… De ser tú… Uno de los protagonistas… Que has llevado al Atlético de Madrid… Al infierno… Es decir… Que se borraba todo lo que podía haber hecho… Y que íbamos a quedar en la historia del Atlético de Madrid… En lo que seré… Los jugadores que bajamos al club… Y después… Como le decías tú… A toda esa gente que ves en el día a día… Por Madrid… Desayunando… Comiendo… Cenando… En todos lados… Que están siempre pendiente de ti… Y animándome… Cómo les responde… Al por qué… Se había bajado… La verdad… Que de coco… En estos tiempos… Que se llevan ahora… De coach… Y psicólogo… De toda la movida… Hubiese venido… Más bien… Sí… Mucha gente… Tú crees que Hasselbaum pasó el penalti… Tenía una cabeza en otro lado… O sea… La presión en ese momento… No… Negro tenía una personalidad… Negro me tenía un sarrío caso ahí… No… No… Quizás fue el que debería de… Para mí… De haber tirado el penalti… Fue el negro… Porque es el que más confianza… Teníamos… En el golpeo… Y en la cabeza… Y tú no… No pensaste en… Pues igual si lo hubiera tirado o no… No… El número uno… Para ese momento era… Era él… Ahí no se nos quedó a nadie… Como el de Jukic… Por ejemplo… En el… Oh… No estaba este… Bebeto… Ah… Yalmiña… No… No sé… Aquí… Que lo tenía que tirar… Era allí… Y se lo paró Esteban… De hecho… Si ves las imágenes… Es como que… El balón… Como que… Le pega mal a la pelota… Como que… El campo estaba… Él no tiene el golpeo… No apoya muy bien… Y al apoyar el campo… Estaba hablando… Primero abajo… Claro… Y después arriba… Que igual si hubiera salido directa… Pues no hubiera sido gol… Sí… Es el típico que le pegas mal… Y sale mordida… Y puede engañar hasta… Hasta el portero… De hecho… Después del penalti… Tuviste ahí un par de ocasiones… Ya con una contractura… Sí… Que después de la final de Copa del Rey… Que jugábamos en Mestalla… Contra el español… Llegué con… Bueno… Que de hecho… Yo creo que casi no la debería… Porque estaba… 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 Tocado… Pero tuvimos más… Más ocasiones… Yo la verdad que no me acuerdo… Alguna tendría… Pero es cierto que… Que al final… Lo que… Lo que surgió… No fue… Solo exclusivamente de aquel día… Que venía… Entonces… Arrastra y dice… No… Está jugada el penalti… No… Después de 38 o 40 jornadas… Si has bajado… Porque te lo mereces… Cuando… Cuando el Atleti baja a segundo… Tú no… No pasas todo ese… Ese camino del Atleti en segunda división… Pero si estás una… Una temporada entera… Y un poquito de la… De la segunda… Si no me equivoco… Y… Entre otras personas… Con quien coincides… Es con Fernando Torres… Como… Como era Torres… Cuando era un chaval… O sea… Pues… Era… Como un… No sé… Niño… Porque… Vino súper delgadito… Las pequitas… Eh… El pelo para arriba… Lo van a romper… De puntita así… Muy… Lo van a romper… Encima estaba Hernández… Padre de Lucas y de Teo… Jugando con nosotros… Y Super López… Y eran centrales… Y lo metieron ahí… Más que por… Convicción… Lo metieron por obligación… A la hora… De que ese año… Ya no íbamos a subir… A primera… Y entonces… Se cogieron un poquito… Para desviar la atención… Y metieron al crío… De la cantera… Pero nadie pensaba… Que iba a salir tan bien… Fernando… Porque empezó a chocar… Con Hernández… Que me dio 1'92… Aguantar… Con la zancada… Ahí… La recortaba… Ya se le veía… Y nos miramos… Y dijimos… Coño… Pero este niño… Con lo canijo que hay… Lo bien que aprovecha el cuerpo… Y pelea… Y se lleva los rechaces… Los rebotes… Yo ya tenía la cabeza… En otro lugar… Porque yo ya… Había decidido renunciar… A un contrato… Que tenía de 4 años… E irme del Atlético de Madrid… Y se vestía por allí… Y la verdad… Que después… Cuando lo he escuchado Kiko… Y no le di ni bola… A la criatura… Pues yo estaba… En mi mundo… Y la verdad… Que después… Me he sentido súper agradecido… Porque siempre hablando de mi bien… Y digo… Pero bueno… Si yo lo único… Que casi que lo puteé… Porque no le daba bola… Y yo llegaba… Entrenaba… Me iba… Me hubiese encantado… Pues comentar… ¿No? Cosas… Consejos… En su momento… Era un crío de 17 años… Pero no le di ni bola… Y después… Los valores que tiene… Así como es el crío… Que después… Lo ha agradecido… Pues haciendo lo mejor… El gesto… En algún que otro partido… O sea que no… No tuviste… Más que nada… No fue ninguno… Yo estaba… Yo me quería morir… Yo me quería… Yo me quería ir de ahí… Lo antes posible… Porque había tenido… Muchísimo… Problema… Y después… No veía justo… Ser un mantenido… Estar jugando… 3-4 años… Sin que contasen conmigo… Sentado en la grada… Viviendo a la sopa boba… Entonces yo preferí eso… Renunciar a ese contrato… Después muchos comentaron… Y dijeron… Ya… Porque seguramente… Tendrá un… Un contrato hecho… Con cualquier otro equipo… Y nos deja aquí… Medio tirado… Y el tiempo demostró… Que no tenía contrato… Con ninguno… Me iba a retirar… Jugué en segunda… Con el Extremadura… Y no tenía ni ese contrato famoso… Que muchos dijeron… Había renunciado… Porque lo tenía ya hecho… Con otro equipo… Eso al final… Tengo algo de eso… O sea que igual me lo desmiento… Sí… Coincidiste con el profe Ortega… Sí… Joder… ¿Era lo que es ahora… O antes era más blandito? No, no… Blandito… El profe… Pues nada… Desde las once y media de la noche… Ya con un carrito… Dando frutos secos… Con el zumo de naranja… Prevención… Por la mañana… Estirando… Yo tengo que decir que después de la operación… Que es cuando conozco yo al profe… Hago los mejores tiempos… A la hora de los fatles… Del trabajo físico… Lo hago con el profe Ortega… Y fíjate que estaba… Medio lisiado… Me había abandonado ya… El fútbol me había abandonado… Pero sin embargo… Lo que era la carrera… Los mejores tiempos los tuve con el profe Ortega… O sea que sacó… Con 19 años… Sí, sí… En el aspecto físico sí… Pasa que… A la hora de girar y eso… Ya el profe… Doctor no podía ser… Pero en el aspecto físico… Sí… Estuve… Estaba muy bien macho físicamente… Es que ahora uno lo ve y… Es que tiene que ser… Muy exigente… Tiene que gustar mucho… Dedicarte a eso… Para… Para que te… Te prepare él… No… Y después también evolucionando… Como evoluciona… Y después… Conocer al jugador… Hay muchas veces que el profe… Se le va un poco a la pinza… Porque está… Preparando… Y también se quiere meter… Y hay que estar medio… Agarrándolo… Pero ha sido una de las claves… Del Atlético de Madrid… En estos siete años… En medio… Del Cholo… Ahora este año… Bueno… Tiene muchas lesiones… Se le ha señalado mucho… Pero es cierto… Que… Yo no sé… El motivo… Porque es raro… Porque a la hora de planificar… La mayoría de los jugadores… Son los mismos… Y han caído lesionado… No sé… El porqué… Pero es cierto… Que si el día de mañana… Cuando hablemos de la etapa… Y época del Cholo… Hay que meter… El profe… Está claro… Igual que al Monoburgo… Sí, sí… El complemento… El Monoburgo… A la hora de aguantar al Cholo… Es que el Monoburgo… Bueno… Tú no coinciste con el equipo… No… Pero claro… Tiene que ser un personaje también… Coincido de vez en cuando… Por ahí… Que alguna comida o cena… Que tenemos un grupo… Y a la gente le sorprendería… La imagen en su momento… Del pelo largo… El rockero… Y después… Estuvo entrenando… Creo recordar… No sé si… Al Carabanchel… En regional… Y… Y se iba el día antes del partido… A medir campos de arena… Campos de… Césped artificial… Del equipo… Contra el que jugaba… A los jugadores le daba… Dos panfletos… Para ver cómo jugaba el equipo rival… En regional… Vídeo… Se levanta a las 3 de mañana… O sea… Que está muy metido también… Es… Es un loco del fútbol… Camuflado… Porque la gente lo toma… Y después… Sale antes de los partidos… Y dice… Que bueno… Que hace bueno… Que te sonrían… Y dice… Parece que vive… No, no… El Monoburgo… Es un tipo… Imprescindible… En la vida del Cholo… Pero… De tratar… El Monoburgo… Es una persona… Entrañable… Entrañable… Pues claro… Lo que tú dices… Tú al final ves la imagen de esta… De que le dice a Mourinho… Que él no es… En su momento con Tito… ¿Te acuerdas que hubo el problema? Sí, sí, sí… Yo no soy Tito… Pero te parto la cabeza… Sí… No te das parte… Y de hecho en Argentina… Pues… La imagen que hay… Es un tipo duro… Y cuando salía en Televisión Española… Su grupo de rock también… Dice… Bueno… No creo recordar… Que uno del español… Le metió… No, pero… Pero es cierto que… Que el Monoburgo… Es el complemento ideal… Porque a la hora de la verdad… Es el que… Tranquiliza un poco… Cuando la gente… Se pone un poco nervioso… Y el Cholo… Sale ahí gritando… Es que por eso te digo… Que lo equilibra… Al Cholo… Y después tiene un pronto… Que bueno… Es perro ladrador… Poco… Te dice… Conmigo no… Que yo te… Es que esa además la tengo… La tengo en la cabeza… Encima como es… Claro… Por lo grandote que lo ves venir… Hablábamos antes de cuando saliste de la Leti… Hace… Un poquito después de haber salido… Te hiciste una… Te hiciste una entrevista… Y… Bueno… Hablaban de que salías por la puerta trampa… Y demás… ¿Tú crees realmente que… Que saliste por la puerta de atrás… Al mar… Renunciando el sueldo… Porque la verdad es que hiciste cosas que no… Y menos hoy en día… Sí… Probablemente hoy los futbolistas no renunciarían a su sueldo… Por salir… Eh… Y te jugaste los tobillos básicamente… Porque… Saliste con los tobillos destruidos de ahí también… Sí… Hombre… Con el tiempo… Te das cuenta que… 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 No lo hago yo ni mucho menos para que te den un abrazo… O te digan cualquier cosa… No… Yo los homenajes los vivo en el día a día… La sensación de que… No sé… Llevo 25… 28 goles… Porque… Siempre me encuentro a gente… Y esa es la tranquilidad… Que con el tiempo… Hay muchísima gente… Que al final supieron… Eh… Lo que ocurrió… Porque… En el fondo… Cuando no se cumplen unos objetivos… También hay maneras de… Desviar… Comentar… Filtrar… Para que… Muchas veces… Te lleves tú… No… A lo mejor… La… La culpabilidad… Que después… Claro… Yo juego con el tobillo izquierdo… Tres años… Con una rotura… El ligamento externo… Y me estoy infiltrando cortisona… Durante tres años… Y después… Cuando me operas… Me comió parte del cartílago… Jugando con un tensopla… Infiltrándome… Cómo le va explicando tú eso… A la gente… Claro… Y tú juntas todo eso… Y dices… Coño… Pues debería de haber salido… De tal manera… Que no era una rueda de prensa… Que fue más o menos esto… Con diez o doce… Oye… Anuncio que me voy… Y después te… Te piras… Claro… ¿Fue la puerta de atrás? Pues sí… No sé si fue la puerta de atrás… Por el garaje… No fue lo que tuvieras… Puede decidir… Porque a día de hoy… No… Estamos viendo que el club… Lo hace de categoría… Y hay que felicitarlo… Con temas como… Con el Niño Torre… Con Gaby… Que da gusto ver a toda la familia… Al estadio… Y se pueden despedir… Como a alguien… Le gustaría… De su club… ¿No? Del que siente… Pero… Ya te digo… Que yo el homenaje… Me lo llevo… El día a día… Y muchas veces… Cuando vienen mis hijas… Con la gente… En el día a día… Gente que… Que te hace así… Te dice… Y dice… Bueno… Ya este día vale para algo… Ya me he venido… Me he venido arriba… Y eso… Claro que… Que es muy gratificante… Y te hace… Pues… Corroborar… Que en su día… Lo que hiciste… Desde el corazón… Y desde un sentimiento… Pues… Hay mucha gente… Que… Que… Que le ha llegado… Y eso… A quien no le gusta eso… Que alguna gente se haya enterado… Que muchas no se enteraron… Hay que recordar… Que… Yo… Cuando vengo de… De hacer… Pasar reconocimiento médico en Milán… Porque yo en segunda división… Que estaba jugando gratis… No estaba jugando titular… A mi viene el Milán… Y le digo… Oye… No estoy jugando en segunda… Juego gratis… Me viene el Milán… Pues… Voy al Milán… Carrico Saki andaba por allí… Con Zacaroni… Voy a pasar reconocimiento médico… Que es que se van a olvidar de mí… Que estoy jugando… Con los tobillos… Y… Que al final fueron los que te pasaron falta… Claro… Totalmente… Entonces… Tuve la oportunidad del Milán… Algunos no lo entendieron… Se filtró… Me estaban esperando en el aeropuerto… Un montón de gente… Y de apagarlo… Y entonces claro… Cuando te llamaban… Se apaga el teléfono… Te salía una tía… Y decía… El teléfono… Y no se cuente… Y decía… Hostia… Esto está en Italia… Venga… Claro… Y al menos mi padre… Con el pobre… El teléfono… Que hubiese hablado… Pero claro… Un mensaje… Estás en Italia… Y yo… Caí en eso… No está en Italia… Que no se encuentra… Pero a Tibi… Y en este momento… Y no sé qué… Entonces… Y con el… Con el fichaje… Bueno… Al final que no pudo ser con el Milan… ¿Pudiste hablar con… Berlusconi o Galeani? No… Que te dijeran algo… No, no… Con Arrigo Sacchi solo… Con Zacheroni… Que estaba… Por allí… Y Fernando Redondo… Que no llegue a verlo… Porque había llegado pronto… Y por eso… El reconocimiento médico… Eran… De 16 horas… Era desde las siete y pico… De la mañana… Hasta… Altas horas… De la tarde-noche… Y no querían que le pasase… Lo mismo que a… Que a Fernando Redondo… Que vino… Después tuvo un problema… Se habían gastado… No sé… 3.000 kilos… O algo así… Y después claro… Me dijeron… No, no… Hemos encontrado algo… Y digo… Después de 16 horas… Como no me había encontrado… Hasta una almorrana… Me encontré… Me dijo… 16 horas… Y te hemos encontrado algo… Pues claro… Hazle tú a cualquier persona… Que tenga 17 años… La criatura… Oye… Que tienes el menisquito un poquito… Estás tropezado con algo… Oye… Llegó 16 horas parado… Un croissant ahí… Que tampoco podía comer… Esmayado… Y digo… Pero claro… Oye… Pues la Lazio… Ahí estaba el Cholo… Sí… Y fue más o menos por lo mismo… Ahí estuve hablando… Ahí no fue el tema médico… No fue el reconocimiento… Ahí no sé… No quiero ni saberlo… Dicen que fue una llamada que hubo… A los Crañoti… Entonces… Que eran los presidentes… De la Lazio… Y que lo abortaron… Pero según hablé yo… Luego con el Cholo… Me había dicho… Oye… Que aquí lo de esto… Dicen que tienes un problema ahí… Pero… Que puedes… Que puedes estar… Es que hubiera sido potente… Ahí con el Cholo… Con el Lazio… Además era una buena época… Sí… Mi Jairov y toda esta gente… Tenían un equipazo… Estaba Almeida también… Tenía un equipazo… Allí en Roma… Viviendo… De hecho… Con el equipo de ídolos… En que era el buque insignia… De la Leti… Durante tantos años… Luego de que te hayas sido tú… Y al margen… De Fernando Torres… Porque si no te dejo la fácil… Vieron varios delanteros… Entonces… Yo te voy a enseñar ahora unas fotos… De los que nosotros creemos… Que fueron los que mejor pasaron… Y yo necesito que tú me digas… ¿Por qué crees que esos… No llegaron a ser el buque insignia… O… Porque si lo fueron… De la Leti… Durante los años… Vale, perfecto… El Kun Agüero… El Kun Agüero… Alguien… Jugador que queda… En la retina… De los aficionados… Por lo bueno que era… Pero se fue… Al final… La salida de él… Yo creo que no fue… Como los Atléticos hubieran querido… O incluso los Atléticos hubieran querido… Que se quede… Pero… Al final… No… Al final… El Kun nace… En Argentina… Y no le tienes que… Esto es que no se… Se inyecta los sentimientos… No viene… Oye… Podemos llamar al practicante… Que le pega un pinchazo… Eso es imposible… O se siente… O no… O no se siente… Vino de muy jovencito… Apostó muy fuerte… El Atlético de Madrid… Por él… Futbolísticamente… Era un auténtico escándalo… Una auténtica maravilla… Una pena… De que no lo hubiésemos disfrutado… Mucho más tiempo… Pero al igual que el Atlético de Madrid… Ficha jugadores… Que están en otros club… Otros clubes… Fichan a jugadores… En el Atlético de Madrid… Por eso te digo… Que son jugadores… Que quedan en la retina… Como grandes futbolistas… Del equipo rojo y blanco… Pues este hacía pareja… Con el Kun… Y también era un top… Diego Forlán… Más de… De lo mismo… Quizás… Otro de los que queda… En la… En la retina… Este era… Con las dos piernas… Yo creo que… De los delanteros… Más completos… De la historia… Del Atlético de Madrid… Y además… Te metía a otros goles… De todos los colores… De todos los colores… Aparte… Ya te digo… Jugando entre líneas… Girando… Rematando de primera… Con ambas piernas… A mí… Era uno de los jugadores… Que me hubiese encantado… Estar con… Con él… En el campo… Hubieras hecho una buena dupla… Sí… A la hora de aguantar… Da igual que se la ponga un lado a otro… Te la va a poner… De Gregorio… Este es un chollo… Bueno… De hecho… Él fue el último pichichi… Que hubo antes de… De Cristiano y Messi… Quiero recordar… De los… Terrícolas… De los sí… Rame Falcao… Pues… Este es un jugador… Que… Que ha quedado en el corazón… Aldético… Fíjate que también… Se fue… Pero… Es un tipo… Que transmitía… No que no lo tengan los otros… Pero hay algunos… Que te llegan… Y este es de los que te llegaba… Su profesionalidad… Y… Y honestidad… Este… Me quedo con las ganas… De no haberlo visto… Más años… Con… Con nosotros… De nueve… Rematador y goleador… Era tremendo… El mejor… Se le veía en River también… Creo que lo había entrenado… El Cholo también… En River… Para mí el mejor nueve… Rematador… Que ha tenido… No sé… Los últimos… Muchísimos años… Es… Es Falcao… Que se equivocó… En el aspecto deportivo… A la hora de salir… Bueno… Dicen ¿no? Que salió para el Mónaco… Para luego recalar en el Madrid… Eso al final… Son cosas que no se van a saber nunca… Sí… Al final… Son leyendas… Pero el tío… Sinceramente… En el campo daba gusto… Daba gusto… Y como no había pedido… Daba gusto y daba miedo… Porque… Es que era… Después lo ves en persona… Y… Te engaña la macho… Porque yo… De algunos viajes que íbamos… Que curraba… Haciendo los partidos del Atlético de Madrid… Y después… Como… Pude saltar… Y después te sorprendía… Porque jugaba la final de la Europa League… Y de repente… Con la izquierda una vaselina… Giraba… Joder… Muy coordinado… De los mamos… Para mí mejor… David Villa… El Guaje… Villa… En el corazón Atlético… Profesionalidad… A tope… Y… Él estaba… Él decide irse al Atleti… Cuando estaba en el Barça… Que venían de ganar también… Pues casi todo lo que… Lo que habían jugado… Y fue una apuesta… Para él también… Y que salió… Bueno… Salió… Fíjate que sí salió… De lujo… En todos los aspectos… A mí es un tipo… Es un ejemplo… El Guaje… Con él no le gasta… A compartir.. Nada, no… Ni… Fútbol 7 En Ibiza, fútbol 7 Y eso, jugábamos Antoine Griezmann Pues Antoine Griezmann El más completo Y a día de hoy El auténtico Crack Del Atlético de Madrid Está siendo la gente un poco No la gente en general, ¿no? Sino ese grupo de gente que siempre está un poco injusta Con él Que al final, bueno, uno tiene que hacer su vida profesional Sí, pero el fútbol se mueve de pasión Y sentimiento Y yo entiendo a toda esa gente Que le pueda en un momento dado Pues exigir Ese esfuerzo Que hace el club Por mantenerlo Yo, hay veces que Más que escuchar a Enrique Cerezo ¿No? Es decir Se queda el 3.000 por 1.000 Más que él, me gustaría Escucharlo de Griezmann Sin vídeos, de por medio, sin películas Sin documentales, sin vídeos Yo creo que el esfuerzo del Atlético de Madrid Que es brutal A la hora de De darle lo que se merece En el terreno del juego Porque se le ocurra Y yo no he visto nunca Un crack mundial Poner Su libertad Al servicio del equipo Jugando y echando un cable A los laterales centrales Jugando más tiempo En campo contrario Que en campo En campo, digo, suyo Antes que en campo contrario Yo creo que No sé A mí tengo la sensación De que él se merece No se merecería comentarlo El aficionado de turno Escucharlo de De boca de él Diego Costa Pero Diego Costa En la vuelta Del Chelsea Pues en la vuelta Que Pues no ha cumplido Con las expectativas De que todos Esperábamos Primero seguramente Él EADN Cholo Simeone Y a mí me encantaría Que de cara Al futuro Yo sigo confiando En Diego Y si está Al 100% Todavía le quedarían Dos o tres años Con el Cholo De aportarnos Muchas Cosas Pero desde que ha llegado Es cierto que No es el mismo Que no ha aportado Lo que no Ni mucho menos No ha aportado Lo que todos Esperábamos De Diego ¿Tú crees que si no Se hubiera marchado Porque realmente El sefero en un nivel Espectacular Top total ¿Tú crees que si no Se hubiera marchado Al Chelsea Hubiera sido lo que hablamos De esa referencia Como fuiste tú Durante tantos años En el Atlético de Madrid Por la forma De currar De trabajar Y de pelear Muchos atléticos Se identifican Con Con la forma De jugar De De Diego Costa Después hay ese intervalo Que se va Al Chelsea Pero lo que Yo suelo Diferenciar El jugador De la retina Y el jugador De corazón Y hay jugadores Que le quedan El corazón Del aficionado atlético Pues se queda dentro Sí Ya me sé Gabi Torres Ahora está Coque Compañía Que no tienen La obligación Los que Diego y compañía Solo hay que exigirle Profesionalidad Pero después dan Ese saltito Que es cierto Hay jugadores Que tú lo recuerdas De verlo Y otros que lo recuerdas Desde dentro Y el último Álvaro Bonata Alvarito Pues mira Alvarito es Alguien por el que Se debe hacer Un esfuerzo De cara al futuro Y apostar Por él Porque creo que Los cuatro mejores años De De Álvaro Están por Por llegar Y ojalá Fuesen Atletico Madrid Que lo va a tener De momento Tiene contrato Por un año Un año y medio Con cesión Pero con opción De compra El Chelsea No se sabe Las ventanas Que ahora no puede Fichar Pero futbolísticamente Y después un niño Muy noble Yo lo veo muy No lo veo Del estilo Diego Costa Pero lo veo Que en un esquema Para el Cholo Pues de hecho Lo está demostrando ¿No? Sí Quizás no toco Con tantos goles Como él quisiera Pero yo creo que Bueno la trascendencia Que ha tenido Morata Si hubiese valido El gol del Madrid El mini empujón Aquilín Y el penalti Que le hacen Realmente Estamos hablando De que Son Diez jugadas Muchas de ellas Trascendente Que diría Nadie ha llegado Mejor que Morata Le han hecho un penalti Ha marcado un gol Le han marcado otro gol Le han hecho otro penalti Entonces Por eso te digo Que de cara al futuro Lo mejor está por venir Y el Cholo Se lo puede Se lo puede sacar Porque es un niño Noble Se tiene que cambiar Ahí el carácter Tiene que poner un poquito Pendiente De disfrutar Un poquito más de cholismo Sí Hay muchos fantasmas Yo creo que debería De estar más pendiente De escuchar a Luis Enrique Y al Cholo Que de ver más comentarios De Instagram y Twitter También es verdad Que bueno Eso te termina acondicionando Te termina volviendo Medio Medio loco Bueno la gente De la edad de él Pues está Por eso hay que tener gente Que le diga Oye Te termina acondicionando Si hay mucha gente aburrida Que van con el pasamontañas Escribiendo Coño y no dan la cara Tú escuchas al Cholo Y a Luis Enrique Ahí ¿A que no dolió mucho? No Inmune al dolor Llevo muchos años ya De aguantar Te voy a presentar A dos fichajes top De ídolos A Diego y a Celia Que te van a hablar un poquito De actualidad Te van a hacer un par de preguntas Que van a cañón también A doler Eso es bien Bueno comienzamos Kiko Se le presentaba al Atlético Una temporada ilustrante este año Grandes fichajes Como el francés Le Mar Que venía de ganar el mundial O el prometedor Rodri Griezmann renovó O Black Al final no se fue al PSG Como decía Luego también el aliciente El aliciente La final del Wanda Se venía de ganar Al Granada En la Supercopa Europa Sin embargo Estamos en abril Fuera de Champions Fuera de Copa Tras la dura derrota La semana pasada En el Camp Nou ¿Ha sido un fracaso La temporada este año El Atlético? Yo lo dejo siempre En fiasco Es que fracaso En fiasco Es porque no has cumplido Con los objetivos Pues fracaso Yo siempre Lo veo relacionado A como Como que no has currado No has trabajado Y a mí Y es cierto Cualquier futbolista Día fracaso Y dices Lo di todo Me da un coraje Medio que has fracasado Pero es cierto Que desde la etapa Del Cholo Ha sido un fiasco Porque no se ha cumplido Con los objetivos De cara al futuro Cuando se hable De la etapa Cholo-Simeone Pues hablar Un mini lunar O lunar De que no se cumplió Con los objetivos Que esta plantilla Por presupuesto Y por jugadores Debería de De haber cumplido Es cierto Fracaso No puede ir a más Vale Pero a mí me gusta Siempre darlo en fiasco No cumplieron Con lo que esperaban Ahora que has hablado Del Cholo Este verano Va a cumplir Su novena temporada Frente de Blanquillo rojo y blanco ¿No crees que debería Dar una vuelta De tuerca Más al estilo O incluso Un nuevo entrenador Porque ya Los rivales Ya conocen La filosofía del argentino Yo es que la filosofía Del Cholo Es la de partido a partido Y trabajar en el día a día Después camaleónico Hay muchos partidos Que ha jugado Con Con dos Arriba Y hemos palmado Y cuando me tomo Cuatro pivotes Pues en la mayoría De los partidos Se gana A mí Si tú me traes a alguien Que me asegure Que durante siete años Y medio Vamos a cumplir Los objetivos Mañana El Atlético de Madrid Echaría al Cholo Eso no se sabe Claro Pero con el Cholo Si se sabe Porque lo ha hecho Y lo ha cumplido Entonces Qué mejor que no olvidar De dónde se viene De que te eliminó El Albacete de segunda vez Y que con el Granada Ganamos allí Cuando estábamos A tres puntos del descenso Tú cuando compras el Cholo Lo compras con toda la filosofía Como es el Cholo No te sorprenda Que después juega Con el cuatro pivote Porque es el Cholo Simeone Que no te sorprenda Si tienes al Cholo Es con los pros Y los contras Y si tú pones los pros Y los contras Dime un entrenador En el fútbol mundial Que durante siete años y medio Haya cumplido Con todos los objetivos No, pues Guardiola se va Porque tienen fecha de caducidad Normalmente al tercer año Los entrenadores Ya el discurso No aguanto más este tío Al ser Wenger Pero termina Ganando dos años algo Tres años sin conseguir nada Un año gana una copita Otro no El Cholo es cierto Que en siete años y medio Lo ha conseguido Que sería más bonito Jugar con Lemar Correa por un lado Gris Más morada Claro que sí ¿Te asegura eso el ganar? No Con lo otro te lo ha asegurado Cumplir objetivos Y estamos en Champions Que la música a todo el mundo Le gusta escucharla En el Calderón y Metropolitano Sí, pero este año sí que es cierto Que había mucha más calidad Que otras temporadas En el Atlético de Madrid Con los fichajes como Como Lemar Saúl Coque Claro Pero Y si no cumplen Lemar ha tenido oportunidades Yo creo que el Cholo Lo ha dado muchas oportunidades Vitor no ha tenido también Sus oportunidades ¿No? Y no ha terminado De cumplir Si el Cholo El primero que ficha a Lemar Y da el visto bueno Es el Cholo Ahora Si es ese jugador creativo Que en tres cuartos Rompe línea de pase Regatea Da Pero de repente Juega tres partidos Y el chaval por lo que sea No aparece Aquí es que no te pueden esperar A que cuaje Aquí los resultados son inmediatos Y si no cuaja Pues tendremos que cambiar Jugamos a lo seguro A lo que siempre hemos jugado Y a ver si así Seguimos consiguiendo Consiguiendo cosas Pero claro La gente lo que espera El Cholo también Un pasito a la evolución De también a esos jugadores Que vienen De que a lo mejor Se adapten más rápido posible Exprimirle Y sacarle Sus cosas Pero que exigirle al Cholo Cosas Es que el Cholo es como es Si lo quieres es así Y si no lo quieres Es el como completo Claro Claro Bien siguiendo Recientemente Se ha oficializado El fichaje de Lucas Por el Bayern Luego por otra parte Lo de Godín Casi parece estar hecho Por el Inter O Black Bueno ahora parece Que se iba a renovar Pero está ahí Está sufriendo Duras bajas En la línea Más característica De la línea defensiva Está perdiendo Un poco de solidez Atrás ¿Crees? ¿Qué opinas A mí me hubiese preocupado Más si se pierde Los cuatro de arriba O gente del centro del campo Porque es mucho más difícil Adaptar a lo que requiere el Cholo Gente de arriba Porque si te recuerdo Vieto, Jackson Martínez, Gameiro Todos Terminan no cuajando ¿Por qué? Porque la exigencia del Cholo A la hora de trabajar La gente del centro del campo Arriba Es muy exigente Y no terminan de adaptarse El tema de defender Es mucho Más fácil De una línea de cuatro De ser rudo Fuerte, agresivo Y que la gente del centro del campo Coque, Saúl, Rodrigo, Tomás Te van a liberar mucho Si no, pregúntaselo A los porteros Que tiene el Atlético de Madrid Que en la mayoría de los casos Black, los guantes Repone uno Y no lo cambia Hasta la jornada 18 Otros los cambian En dos partidos Y eso es ¿Qué? Sí, hombre Juega Cojones Juega 38 partidos Si no tiene alguna la criatura Pero comparándolo Con otros porteros Por eso digo Que es importante acertar Pero me preocuparía más Si se van Coque, Saúl Griezmann Costa, Morata Es más difícil adaptar A la gente de medio campo arriba Que a la gente A la gente de atrás Ahora Y un acompañante Para José María Jiménez Ahora que se va Y un estandante Como Bodín No sé Algún nombre Que se te ocurra Que quieras Que pueda encajar bien Hombre A mí hay algunos Que me gustan Pero Cuestan mucha pasta A mí No sé si es Van Dijk O Van Dijk El del Liverpool Me parece un tipo Que va Sobrado De Spurs Pero ese costó 80 Por eso digo Que lo quiere todo el mundo Es que los centrales Mira, ahora el Madrid Militado lo firmó El Valle firma A Luka Después hay uno En el Inter Que tiene un nombre Muy raro Skriniar Que también Tiene los colmillos Largos Pues de los que Para el Inter Con Miranda Bodín Skriniar No sé Miranda creo que tiene Todas las papeletas De la criatura De que Parece ser Que puede salir Pero el tema De los centrales Un tití Que no está guajando Mucho ahora en el Barça Que le pasó Lenglet por delante Y además Se ha dicho A todo vivo Sí Tiene ahí la duda De anda con los problemas De esos De rodillas Que no se sabe Por dónde Te puede salir Tiene una muy buena Salida de balón Quizá lo mejor Para lo que requiere El Cholo Que quiere Profesión central Que sepa perfectamente Cuál es la eliminación A la hora de pegar Tres pelotazos Y no querer sacar Mucho la pelota de atrás Sería Pero a mí Skriniar Este del Inter A mí es un futbolista Que me gusta Que me gusta Mucho Ya hemos estado Antes hablando De Oblak Una comparación así ¿Qué crees Que debería cobrar más? Bismarck o Oblak? ¿Cuál tiene más importancia Para ti en el equipo? No Lo que deben de seguir Es en el Atlético de Madrid Sí Pero es que deben de seguir En el Atlético de Madrid Claro Lo más importante ¿Quién está por encima? Yo lo que no creo Que en este Atlético de Madrid Yo prefiero jugadores Tres jugadores Uno de 10 Uno de 7 Y uno de 6 Neto A uno de 23 Yo Entonces ponle tú Ahora el cascabel al gato ¿A quién le daría 10 7 O 6? Ahí lo llevas Bueno y siguiendo Bueno y siguiendo de comparaciones A ver si aquí te bajas un poco más Ronaldo o Messi Con Messi coño Pero porque no es el Madrid o porque yo también me quedo con Messi No porque me gusta el fútbol Ahí está Perfecto Me gusta la lectura Que tiene el llegar desde atrás El crear El crear y facilitar El mejor rematador de la historia Para mí es Cristiano Ronaldo Pero Cristiano lo tienen que abastecer Muchos compañeros alrededor Para ponerle Messi hace jugar absolutamente a todos Y si lo pone en el sitio de Jordi Alba Juga bien Si lo pone en el sitio de Xavi Hernández Dentro de tres años También va a jugar bien A mí me parece que lo que es el fútbol en sí De crear De precisión A Jordi Alba los pases Tener lectura de momentos dedicados Ponerse y ofrecerse en el sitio adecuado Cuando tiene En el salir En elegir Escoger En el cómputo general A mí me parece Mejor futbolista Messi Messi el mejor jugador Y Ronaldo el mejor rematador El mejor rematador Sin ningún tipo de duda Ah ¿Y Messi O el Diego? Es que el Diego yo lo vi Medio de pasada Y las épocas son Son diferentes Yo Para mi equipo por ejemplo Tener un tipo Que durante 13 años No se ha lesionado Y tiene los números de Leo Messi Yo firmaría A Messi de cabeza Ahora estéticamente Que me pueda dar un pellizco En el estómago Con el Buende El Diego El Diego El recorte El pizcal El girar El frenar Joder Estéticamente Solo hablas tú Del Diego Y te pone los bellos De punta Porque Coño Que tiene pasión Por el fútbol Pero claro Es que comparar a Messi 13 años Haciendo los números Que hace La ambición El coco La cabeza No lesionarse El tener siempre Y la calidad Es que Pero 13 años Porque si lo hace Ronaldinho Ronaldinho no tenía Nada que envidiar A Messi Ronaldinho Frenar Girar Globo Esto Faltas directas Pero claro Te lo hace dos años Te lo hace 13 El otro No me voy a comparar A Messi con alguien No me sale compararlo Como ves la situación De este año Para subir a primera Ya que el año pasado También estaba en buena racha Pero al final La última jornada Pues se quedó descontado Entrarme yo Pues mira Yo ahí hubo también Problema con lo de Quique Pina Con Vizcaíno Hay que poner En segunda Los pilares Para ir poco a poco Creciendo No volverte loco En segunda Hay un problema Que en un mes Al enteado Lo quieren renovar Tres años Y en tres semanas Lo quieren echar Porque tiene tres resultados mal Y está a dos puntos Del sexto Que puede estar a tres puntos De los puestos De defenso Creo que las cosas Se están haciendo en Cádiz Muy bien Con los pilares Fuerte Y lo fundamental En los equipos de segunda Es pedirle paciencia Que la gente no se vuelva loco Porque es muy difícil Los dos primeros Ya ni te cuento Y meterse también En el cuarto Quinto Sexto Y tercero Es muy difícil Ahora fíjate Que parecía Que estaba ahí Medio descolgado Temporada Tras el Albacete Con Ramis Y no acaba De desengancharse Está ahí Con Osasuna Y con Granada La segunda Ya te digo Para mí Imprescindible Es la dificultad Que hay Y tener paciencia Tener mucha paciencia Y firmar jugadores Que estén acostumbrados A las vivencias De la segunda división Que no es lo mismo La llegada de Machis Puede ser relevante Para subir Sí Puede ser A ver Puede ser un jugador Determinante En momentos Importantes Ahora salió el chaval Manu Vallejo Ahí estaba Salvi Se fue Alvarito Que lo podemos comparar Con él Porque a Álvaro Cervera Le gusta mucho El tema de jugar con cuatro Los dos en medio Y después Tres balas Sobre todo En banda Estaba Lekix Ahí Ahora trajeron No sé A Renela Creo que lo trajeron Antes de primera Con el Betis Sí Este es el Valladolid Estuvo también En el Granada Pero La clave quizás sea Seguir confiando en Álvaro A mí creo que la segunda Le queda como en ellos Deo Álvaro Cervera Bueno y ya para terminar Unas preguntas así breves Sobre ¿Sobre quién? Sobre ti Pero sobre Agobre, recuerdos El mejor gol con el Atlético Que metiste tú Pues creo recordar uno Al Real Zaragoza Que se la doy a Weber De pecho Él me la devuelve Y con el exterior A Juanmi Se la cambio allí A las cuadras A otro palo Medio de vaselina ¿El peor recuerdo Como futbolista En algún equipo Selección? Pues el peor Quizás sea El de Oviedo Bajando con el Atlético De Madrid a segunda Con mucha diferencia Y el peor también La impotencia De que la cabeza Quisiese hacer Cosas Que mis tobillos Pues no le hacían caso Esa impotencia De saber que con 27 años Estabas en la élite Capitán Y te crías El líder absoluto De un club Y cuando vuelves Pues eres una cuarta parte De lo que eras Cuando Cuando estabas en activo ¿El mejor compañero Que has tenido En el Atlético O el más cercano? Uff Es que he tenido Joder Ya he tenido Muchísimo Mira yo tengo A Toni Jiménez El portero Que está trabajando Ahora con Pochettino En el Tottenham Que es el padrino De mi hija Que coincidimos Los dos En la Olimpiada En el 92 Habíamos jugado La promoción Cádiz-Figuera Y a partir de ahí Éramos los dos Cenicientos Y a partir Vino el Atlético Madrid Y Y para mí Ha sido Vamos Al igual que Toni Muñoz Que fue director deportivo Del Getafe Otro Hermano No sé Es que hay mucha gente Con la que me he llevado Muy bien Increíble Y a lo mejor Más a mi encarado Y van a decir Mamón No te acordaste De mí Pero el Toni Jiménez Que empezamos De abajo Y siempre lo tengo Muy en el recuerdo Y por último El jugador Que siempre hubiese Deseado Tener en el equipo Algo que te haya faltado Algún Pero activo De mi época O de los que veo ahora O de los que veo ahora O de tu época Alguien que hubiese gustado Tener a tu lado A Ronaldo El gordito Se reinventó Tres o cuatro veces Y no he visto a nadie Definir Como Como Ronaldo No le ponía nervioso Nada ¿Cómo? Era tremendo Yo bueno Te iba a decir Yo Lo padecimos en el año Que estuvo en el Barça Que fue el único año Que estuvo aquí Y nos marcaba De todos los colores De todas las formas Ese uno contra uno Corrompiendo El gol de Robson Esto es lo que es Me hubiese Gustado Jugar con Con el gordito Y después En alguien Que me hubiese gustado Vivir Dentro de él Porque del bosque Decía Que le hubiese gustado Con Busquets ¿No fue? Sí Sí Parecerse ¿Y a ti te hubiera gustado Ser Para ser A mí Futbolísticamente O el mago Mágico El mágico Y después Vivir Dentro De Leo Messi Un partido Vivir eso Eso Me freno Me regateo Me paro Te la pongo Ahora te la tiro Encima Hago de vez en cuando Cuatro minutos El camino de Santiago Me doy una vueltecita Por el campo Y cuando la cojo Soy determinante Y hago lo que me da Eso tiene que ser Imagínate Eso Te para Me pongo así Que parece que estoy Medio Cuatro minutitos Y ahora Y ahora dices Toma Si me regateo ¿Quieres marcar? Luis Te voy a poner Ahora un par de goles Hay veces No tienes la sensación De que hay veces Que lo hace Cuando dice La voy a coger Pum Verde ahí Con Luis Suárez Arriba Para jugar también La contra Con los ocho Del Barça Tapando Y es el despistado Es como si Dejalo Y la trinca Se gira Te encara Y siempre te la da En el momento oportuno La parada Con toda la ventaja Para que Luis Suárez Tenga que rematar De primera Sin tener que aguantarla Controlar Para que el defensor Él te lo atrae Y cuando ya estoy cerca De ti Toma Márcalo Bueno Si nos liamos así Fíjate el día de mañana Leo Messi Cuando diga Oye Que voy a poner un DVD De mis mejores jugadas Sus hijo Y a los diez Nos vamos Dice Oye Que nos vamos de campamento Un fin de semana ¿Por qué? Que el abuelo Nos va a enseñar Los 76.000 goles Y 80.000 jugadas Vete a tomar Pues Kiko Nosotros Te agradecemos Que nos has enseñado Todo este tiempo Aquí terminamos la charla Esperamos que te lo hayas pasado También como todos nosotros Ha sido un verdadero placer Y nada Desde Ídolos Esperamos poder contar contigo En otro momento Pues nada Un placer Y que tengáis Mucha suerte Ha sido muy ameno Y muy buena gente Indoloro A vosotros